Ladrar de lejos Tú ladrándole al sultán Y a diez metros de ti Ladrándole yo al cholo Probemos una sola vez Ladrar pegados perro a perro Enfadados al compás Sin revelar jamás Si muerdo, si no muerdo Ladrar pegados es ladrar Igual te ladro al zar Que a unos mastines El Vitorio y el Pichón Menudo par de dos Qué malandrines Y cabreadísimos los dos Desgañitándonos Dejándonos la voz La ladrada va a empezar Vamos a probar Probar el arte Del guau guau Ladrar pegados es ladrar Ladrar pegados es ladrar Es ladrar